Ah, 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 ah Estoy verde, no me dejan salir Estoy verde, no me dejan salir No puedo largar, no puedo salir No puedo sentir amor de ese sentimiento Tengo que volcarte a ver, tengo que volcarte a ver No puedo salir por amor de ese sentimiento Ah, 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 ah Estoy verde, no me dejan salir Ah, 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 ah Estoy verde, no me dejan salir Estoy verde, no me dejan salir No sé, pulpo, lo dejo en tus manos No puedo pensar, no puedo vivir No puedo sentir Si amor es un pensamiento Tengo que volcarte a ver Sí, tengo que volcarte a ver No puedo perder por amor de ese sentimiento ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Ese bajo Es para ponerse en la cara, ¿sí? ¿Cómo, cómo, naciendo? ¿Cómo? ¡Ay! 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 Yo que nací con mi idea Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Yo que viví entre fascistas Se me fue el dolor de cariño Yo que no viene la verdad Yo que nací con los que estaban Pero a la noche estaba por la ¡Arriba! Hoy pasa el tiempo De demoliendo teles Era un programa de archivo De moliendo teles Arriba Ponete tuicio A ver, puede ser Ahora sí se escucha mejor el micrófono Yo me he educado como novio Y odiaba la humanidad Un día me fui con los hippies Y tuve una bolita de mucho más ¡Arriba! Ahora no estoy más tranquilo A ver Uy, ya estoy escuchando tu tema ¿Cuál es este tema? Soy tu vicio, no soy mi vicio ¿Puede ser que me escucho bajo mi micrófono? ¿O pulpo yo? ¿O está bien esto? Sí Ah Porque está todo como bajo Yo soy un vicio más Está bien este En tu vida soy un vicio más ¿Por qué no me dejas? Si es que soy tan solo un vicio Tu vicio Yo soy un vicio más En tu mente soy un vicio más ¿Sabían esa historia de que Charlie se compró Se había comprado todo un garbarino? No Ah, no ¿Vos la sabían? Uy, me la contó ¿En serio? Me la contó Juanse esa historia ¿La sabés vos? Sí Ay, ayúdame Porque me la contaron y no me acuerdo Es así Ellos estaban de gira Una gira venía De una gira No por el país Una gira loca No, no Sí, sí, sí Una girita Difícil Y en un momento Juanse dijo Viste que, bueno Históricamente Charlie vivía en Coronel Díaz y Santa Fe Ahí en frente A la vuelta de la de Valerio Ok, del Alto Palermo Claro Y Juanse le dijo Charlie, necesito ir a mi casa a bañarme O sea, hace días que estamos girando Tengo moscas en la cabeza, hermano Juanse se va a la casa Que vea por ahí Cuando vuelve a la casa de Charlie Ve que hay un montón de tipos Entrando y saliendo con cajas y cosas de la casa Y él no entendía si se estaban llevando cosas ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó? Charlie, en esa hora que Juanse se fue y volvió Cruzó al... No me acuerdo si Frave Bueno Esas cosas de electrodomésticos que había en la Avenida Santa Fe Y dijo Quiero toda la vidriera Todo, todo, todo Pero es tipo Señor, ya tiene heladera No me importa Quiero toda la vidriera Se compró todos los electrodomésticos de la vidriera Como estaban Pero parece que le gustaba desarmarlos Desarmarlos Le gustaba desarmarlos Y separarlos por partes A los electrodomésticos A mí un mecánico Le copaba abrir por el lavarropas Y sacarle las partes Y analizarlo Y volver a armarlo Pero aparte No hay nada peor que encima Viste cuando a veces no tenés electrodomésticos Porque no sabés dónde meterlos Imaginate tener dos heladeras Dos lavarropas Y uno más desarmado Por todos lados No hay nada más estresante Que te lleve una heladera Aparte a tu casa No la podés mover No podés sacar El telgoport de abajo No lo podés sacar Ahí cuando me trajeron La mía me re estresé Porque los chicos que me la trajeron ¿Se acuerdan? Que estábamos haciendo Nadie dice nada Yo me interrumpí Me levanté La fui a buscar Y le digo Che, ¿y cómo la...? Estaba toda cerradita en caja Con el telgoport Con esto, con otro ¿Y cómo hago? ¿La puedo mover para allá? ¿La puedo...? Ah, no tengo idea Y yo tipo... Pero monstruos Pero vos sé que Tienes que tener idea De esta cuestión Ay, mal Virginiana Queriendo saber Las instrucciones perfectas Para ver cómo se abría Eso correctamente Todos esos mitos O malinformación La tenés que dejar Ocho horas parada No, son doce No, son seis Para que los aceites... No, ahora... Hay un tiempo Que sí tenés que dejarla Sin cosas por los gases Que tiene para el frío Sí, bueno Yo le voy a dejar doce Eso, chicos ¿Vos decís? No puedas empezar Esa emoción De usar rápido Lo que te compraste Que rompe los huevos ¿Te acordás Cuando el celu Había que cargarlo Doce horas? No, vos la manita Del celular nuevo Nunca lo hice ¿Por qué? ¿Cómo te voy a dejar Doce horas cargando? Igual hay cosas Que hoy por hoy Se siguen sosteniendo Ya hace poquito Me llegó la aspiradora robot Y la dejé La dejé toda la noche cargando Para que tenga una buena carga De principio ¿Qué ibas a decir? Se llama Marta No, me encanta Es re simpática Necesito eso Ay, si lo necesitas No está, no está Ay, yo la mía la amo Pero porque tengo gato Yo en mi casa Tengo pelos de tranca Cuando alquilás un perro No se te llena tanto Todo de pelos Porque viste Unas horitas Se acabó Ay, la mirada Que me echó No, pará No la agarraba No la agarraba Le costó, le costó Me tiró esta Entendí tarde, boludo Entendí tarde Porque como no alquilo mi perro No me lo Nico interpretó Que vos decías Como cuando tenés un perro Es distinto Cuando tenés un perro Muy bien, Nati Tuvo la palabra alquilar Pobre Vos decís, Nati Vos decís, Nati Que no se dio por aludido Entonces Porque dice Yo no alquilo el perro No pensó que lo estabas Gardeando Qué negador Te juro Te juro Te juro que no me di cuenta Buen día Che 10-12 Estamos en vivo Hace frío Fuerte Hoy hace frío En serio Acá Cortá la música Cortá la música Hoy viene re caliente Con alguien del equipo Mal Y que a raíz de su calentura Yo también me enoje un poco Todos Mal Yo no me voy a hacer cargo De nada Sí, es como Ay, recién caigo Siempre que acusan algo Yo tipo Porque es muy importante Yo también Yo también Yo les voy a pasar a explicar Y ustedes saquen Sus propias conclusiones Es importante Yo estoy re caliente Desde que me enteré Ayer A las 11 y media de la noche Estoy re caliente Mal Y yo me enteré recién Y sí Gracias a mí Yo que te Pará Yo te voy a hacer un mensaje No, no, no Mal No, no Vamos a hacer una cosa Yo voy a contar Lo que sucedió Y la gente que nos conoce Todos los días Va a decidir Si tengo razón o no En estar tan enojado Y si la persona Accionó mal La persona Dígase Nacho Accionó mal O accionó bien Y tendrá tarjeta, ¿no? De acuerdo al ¿Qué pasa al pulpo? Se puede abrir una votación Obvio Obvio Ayer Día Hoy es 27 27 Por lo tanto Ayer 26 de julio Ustedes saben que Luzu Tiene dos partes Una soy yo Y la otra es Gabriela Rivero Parte de Fuega Yo estoy recaliente También con otra cosa No, para Bueno, callate la boca Cortá el micrófono Cortá el micrófono Hacé como de brito Cortá el micrófono Cortá el micrófono Listo Perfecto Ahí está Perfecto Bien Ahí está cortada Silenciadísimo Saben que la otra parte Es Gabi Gabi Es una persona Es mi socia Y es la persona Que yo empecé A tener relación Recién hace menos de un año Porque La conocí Cuando empezamos a formar Bueno, la conocí de antes Pero empecé a tener más relación Ahora ¿Qué sucede? Mi socia Hablo todo el tiempo La otra parte Con la que consulto todo Nacho laburaba con ella antes Yo lo conozco de ahí O sea Viene laburando con ella Hace mucho tiempo Ayer Once y media de la noche Me entero que es el cumpleaños de Gabi Mi socia Y que Nacho la había saludado Y no nos dijo nada A ninguno de nosotros Perdón ¿Y la saludó como a las dos de la tarde? La saludó temprano Le escribo Once y media Le tuve escribir un mensaje A mi socia Por el cumpleaños Digo, pará Hoy llego Hoy llego y digo Che Boludo Ayer fue el cumpleaños de Gabi Y nadie me avisó Y salta el ranchito Y dice Ah, sí Yo la saludé A la tarde Y vos sos boludo, Nacho A las cuatro de la tarde Dijo que la saludó Podría habernos avisado En el programa ¿Entendés? Pará Pregunto ¿Uno tiene la obligación Cada vez que saluda a alguien Por el cumpleaños A avisarle a toda la gente Que lo conoce Que es el cumpleaños? No Que es COVID Que es que tengo COVID Que le tengo que avisar A todos los que tuve contacto Pero Nacho Laburó con ella Hace más tiempo O sea, él era el único Que sabía que era el cumpleaños Ok ¿Y cómo no le avisó A toda la parte El pulpo habla todo el tiempo Con Gabi? Ustedes también Pero Estoy dolido Nicolás, vos hablaste con Gabi ayer Y no le dijiste Feliz cumpleaños en todo el día Hablé a la mañana Claro ¿Y culpable soy yo? Ay, qué hace para logros ¿Y culpable soy yo? Y sí Aparte, perdón Si vos te acordaste a la tarde Dijiste Ay, no le dijimos al aire Chele ¿Voy a... Entendés como que lo tenés que... Claro, mínimo al aire O sea, si te diste cuenta Que no lo dije al aire Tenés que decir algo Un mensajito a grupo de Whatsapp Chicos No, 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 no Se cumple de Gabi ¿Cómo que no? Cuando terminamos con esto Y cuando le dijiste Feliz cumpleaños Le dijiste de parte De todo el equipo De nadie dice nada Obvio Sí, claro Tiene que avisar ¿Cómo no tiene que avisar? Él es el único que sabía Que era el cumpleaños Porque él laburaba con ella De antes Tiene que avisar No podés no avisar Pregunta igual Saquémosle el peso A no saber el cumpleaños De alguien que conocemos Hace poco Tipo Yo te dije mi nombre No, recontra Nico no puede no saberlo igual, eh ¿Por qué no puedo no saberlo? Nico no puede no saberlo Que creo que me asocio Para decirme cuando es tu cumpleaños No me quiero olvidar Sí, un poquito Qué sé yo No sé Flor no sabría Porque le hubiera preguntado El signo Claro, bueno Flor sabría, ¿ves? Bueno, pero yo no tuve Esa charla con Gaby Re caliente Yo estoy re caliente Por otra cosa Bueno No, pará, pará No, no Otro día contás Otro día No, pará, pará Esas son las cosas Que me molestan De las discusiones Yo te digo Ah, vos no me respondas Con lo que te molestó La vez pasada Pará, pará, pará 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 No es contra Nacho Es contra Es contra La vida Yo te digo Me molestó que tiraste eso Ah, y vos la llamás la pasada No ¿Saben qué siento? Que el pulpo El pulpo tiene algo para contar Pulpo ¿Qué pasa? Desahogate ¿Estás bien? Desahogate, pulpo Nico, qué feo uso Que tenés que te pasa Salta el pulpo Estoy llamando Estoy llamando Estoy llamando Medio olfa el pulpo Sí, sí, sí Dale, che ¿Cómo no me va a avisar? Y Nico no le dice nada Porque es obvio Y porque le olfé a él Yo tampoco le dije nada Yo quiero a alguien que me olfé No me dice nada ¿Nos olfiamos? Ay, Nacho Por favor A ver Gabi, decí leche No, no No Ya sabe que estás al aire Está regaliente No te va a atender No nos va a atender A mí recién me contestó un WhatsApp Porque le mandé Le mandé un mensajito Le mandé un mensajito Se contó su hora Pero vos también Yo anoche le mandé Ah, bueno Pero no avisaste Pero yo a las 12 de la noche me enteré Le voy a mandar un mensaje al aire Vale, le voy a llamar de vuelta Le voy a llamar de vuelta Aparte le debemos un montón de cosas a Gabi Ella se re merecía un mensaje lindo No, no Pues es un mala leche Yo le mandé un mensaje hermoso Mandémosle unas flores ¿Por qué no le mandamos unas flores? Un desayunito Es un lastre Las flores Las flores son una depresión Ay, yo amo las flores Yo quiero que me regan las flores Era un lindo de Ramo Las flores Creo que Creo que me deprime las flores Porque como no tengo dónde ponerlas Las pongo en una hoja Y no quedan muy lindas Yo igual me tengo Estoy en la misma, Nati Me tengo que comprar floreros lindos Bueno, Gabi no contesta Está re caliente Un desperdicio Pará Una olla ahí de centro de mesa No da Me regalaron unas flores el fin de semana Y las tengo adentro de un termito De un vaso térmico Tipo Necesito Botellitas O en botellitas O en cosas Basta de las flores Ay, amo las flores Me encantan Estoy como ¿No me vas a dar el espacio? ¿Eh? ¿No me vas a dar el espacio? ¿Qué espacio? ¿Para que estoy recaliente? ¿Por qué está caliente? Pará Si no le das el espacio Realmente siendo una tensión Re contra Pero recontra caliente Corporal que yo no puedo con esto ¿Estás caliente? Y no lo dije No lo dije No lo dije en el grupo Escuchame Pará 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 que me fijo Pero recontra caliente Bueno El lunes que viene Dos de la tarde Tengo un huequito Nos juntamos acá y charlamos No pará Yo me No te da un poco de intriga A ver qué le pasa A mí me da tensión Re contra caliente Con alguien estás caliente ¿Y cómo vos? ¿Conmigo? ¿Y cómo vos? Amo Nacho Que es tipo Re contra caliente Re contra Re contra A ver A ver qué querés Bueno Ahora que ando en Twitter Ando en Twitter Y voy mirando cositas en Twitter Sí Dentro de poco Nacho está caliente No con Nati J En otro sentido de calentura Porque Nati la mejore No, no, estás caliente Estamos en un gran momento De nuestro vídeo Ah, bueno, bueno Lo solfeamos Flor está haciendo Una historia Vendiendo Bueno Y Nacho está caliente Resulta que ahora que estoy en Twitter Sí Y miro Twitter Me empezaron a aparecer Varias páginas de portales Muy Muy conocidos Le hace Big Bang Agradecemos A Big Bang Show A primicia ya A televisión Y la fotito de Nico Keato Ahí haciéndose el capo Con una foto ahí Presentamos Luzu TV Nico Keato Ahora tiene Bien, Pulpo Bien, bien, bien Esto es un boicot No me importa La data la voy a tirar igual Contra caliente Y Nati vos deberías estar un poquito caliente También Menos que yo Pero yo más caliente aún Yo sé lo que vas a decir Y de repente Entra la nota y digo Che, qué bueno Perdón, ¿puedo hacer una aclaración antes? A la gente que nos escucha Y ve las notas estas en Twitter Vayan a comentar abajo Tirando buena banda Así la gente que entra Y dice Uh, esto explota ¿Viste? Retuitenla Comenten abajo Yo lo escucho Está buenísimo Porque lo levantan los portales Y hay que bancar No sé qué pasó Pero yo estoy re caliente Porque ya me dejaron afuera de algo Y me cae para el oro Está bien Y también comenten Esto, el propósito Por lo que estoy charlando A ver Veo la fotito de Nico Kiatto Todo hermoso Ahí Luzo Broadcast Live Studio Nico Kiatto El ganador de Bailando 2009 A lanzar su propia productora Entro a la nota Digo Che, qué bien Voy a estar ahí Aguante, aguante Somos cuatro Nadie De nada Acá El ex combate Y Bailando por un sueño Lanzó su propia productora Y una señal digital Multiplataforma Donde actualmente conduce Un magazine con Nati J Y Flor Hazmín Peña Sí, pero pará Pero eso yo no lo Eso no lo escribí yo Nati con Y Ah, yo no estoy enojada Nati con Y Nati con Y Nati con Y Nati con Y Ay, me chupas huevo Pero pará, igual Pará, Nacho Antes que estén instalada En el imaginario popular Perdón ¿Y quién es la culpa? Eso no es una nota Que me hicieron a mí Eso es algo que levantó un portal El portal escribe lo que quiere Yo no soy el que escribe eso Nadie, ningún portal me agregó Bueno Yo no ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y con Nico? No ¿Y qué tengo que ver yo, boludo? Vos, ahí Ahí, como Como ¿Cómo qué? Dueño de esta multiplataforma Sí Hoy me mandó un mensaje A Big One Show Primicia, ya ¿Quiénes son los dinos? Real Big One Real Igual Mandarle un mensaje Mirá, escuchame una cosa, Jorjito Acá somos cuatro Pero escuchame, mirá Yo te voy a contar algo Eh Esa no es una nota Que me hicieron a mí Eso lo levantó Hoy tengo una nota Con Big One Show a la una Ahí te nombraré Big One News, Nico Si vas a tener una nota Con el portal de Jorge Real Decilo bien Ahora Con este planteo que acabas de hacer No te voy a nombrar Y sigue Y encima Después ¿Qué? Luzo TV cuenta con su brilla de programación El ciclo de nadie dice nada Un magazine con estructura radial Conducido por el propio Oqueato Sí, ¿qué querés? Acompañado Y en negrita ¿Qué? Nati J.T. Florjamín ¿Y qué querés? En negrita ¿Pero qué querés? Pero eso no lo escribí yo, boludo Ustedes Vos ya me conocés Que yo quiero estar en todos lados Ya me conocen Ya sabés cómo yo soy Ya me conocen ¿Vos creer que esto le hizo tan mal Que está blanqueando así? No, no Estamos al aire, ¿no? Y sinceramente Yo lo fui leyendo este día Y me mordía Pero bueno, pará Nachito Estás arrancando Tenés que encontrar tu lugar Yo tipo, sí, aguante Pero voy a saltar un colegio Para, para, para Y decidí entender algo O sea Tiene colegio Para, para ¿De verdad estás molesto con esto? O sea Sí Yo estoy chocho con el espacio que tengo acá Pero pará Nacho Ahora hablando de verdad Yo esa nota Yo no di esa nota Esa nota es algo que levantó Una gacetilla de prensa ¿Quién mandó la gacetilla? ¿Quién la escribió? Pero no, la gacetilla está en tu nombre Buscála y busquémoslo en Instagram Y la gente No, pará Vos tenés que entender algo O sea, yo no te voy a enojar con Jorge Rial Sí ¿Cómo te voy a enojar? Con Lilios Payares y Ray Tincero Payares con Lucich Lucich Y con Jorge Rial Che, existo Bueno Amigo, vos tenés que entender Que por más que vos tengas Un lugar súper importante acá Y en las redes Tal vez para la cosa masiva De los portales No sos tan famoso todavía Bueno, sí Pero si está grabando una nota Pero pará Rial conduce un programa con ¿No? Con Lucich ¿En serio estamos haciendo esto? ¿De eso está pasando esto? ¿En serio? Lucich Payares Y alguien que está arrancando Mirá, te voy a dar la posibilidad No lo ponen Te voy a dar la posibilidad No ponen los nombres de los noteros Escuchame Escuchame, Gachito Te voy a dar la posibilidad O sea, todo esto es un show ¿No? Para hablar algo No, 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 no O sea Acá blanqueamos No puedo creer ¿Blanqueamos todo al aire o no? Sí, está bien O sea, le banco a Nacho la sensación Nacho Pero es parte del proceso Voy a dar un ejemplo Banco Cuando quizás cuando Flor Entró al Bailando con Nico Primero le decían La bailarina de Nico Quiato Por más de que en las redes Ya estaba instalada Quizás Yo cuando empecé en ESPN Y hablaban del programa Redes Yo no estaba en la apertura Y si hacían una nota No me nombraban Porque yo estaba en la esquinita Y por más que paraban Y estaba bueno lo que hacía Todavía la gente ¿Está mal lo que estoy diciendo? No, no Está re bien Yo mucho tiempo fui Uno de los chicos de combate Claro, exacto ¿Qué querés que haga, boludo? Nombraban a Fierita Catalano Y a Thiago Que eran los conductores ¿Qué voy a hacer? Nacho es uno de nadie Sin nada Claro Sería Sí, pero igual No entiendo ¿Por qué el enojo es conmigo? Si es una nota que hace El pensó que vos no lo habías nombrado Yo me estoy descargando ¿Pero vos viste un comillado? ¿Aprendiste vos a leer una noticia? Nachita Entre comillas Es que habla una persona ¿Sabes que el fantasía Con que vos llames y dices Jorge No dice Nacho Elizalde la nota Bájala ya Necesitamos que la gente Vaya a bancar este tipo de notas Si quieren poniéndole Que está Nacho No se olviden de mí Bueno, eso, listo Ya me descargué Ahora ya estoy mucho más tranqui Me alegra Estás descargado Lo necesitabas Yo me iba a sentir con mucha tensión Siendo alargado Lo que tenía para decir Listo, ya está Ya estoy bien ¿Puedo contar un sueño que tuve en mi siesta de ayer? Que los involucra a todos Sí, a ver, me gusta Estábamos en el estudio Que no lo conozco Bien Siquiera como un estudio Imaginándotelo Sí Programa Que pinque pan Ah, era mi primera vez en el estudio Termino el programa Y nos quedamos hablando en la mesa Y yo tipo Ay, qué lindo esto, boludo Nunca lo tuve Onda, yo terminé el programa Cierro Zoom Y no sé, morí Claro Bueno, sí Bueno chicos Igual es Nicolás Lo cuento Chicos Igual les tengo que dar una mala noticia Lo cuento Me toco la teta Pero si lo contás No, no, no Uy, pará Yo también Ajoa Tengo que hacer los cuerpos Pero tengo que contarlo para que no pase Bueno, bueno Nicolás dice ¿Lo cuento? Pero pará ¿Desayunaste? Viste que dicen que los sueños Los tenés que contar después de desayunar Si no se cumplen Ay, huevo Sí Pará, pará Andá a clavarte un huevo duro Ayer me influenciaste ¿Qué pasó, Nati? Bueno Nico dice Bueno chicos Les tengo que decir algo Nos van a sacar el estudio No No Pará Pará La cara Escuchá ¿Cómo lo resolví? Tenemos el tape Yo me puse re triste Porque digo La concha de mi madre Acabo de llegar Y agarro y te digo Pará, pará, pará Nico Me parece Que yo no debería haber vuelto todavía Me parece que estoy soñando Bueno, escuchá Me voy a levantar Con fuerza Ahora a propósito Y te voy a preguntar Si esto es verdad Entonces hice como Y me escurrí Como que desaparecí Como ¿Viste el genio Cuando se mete en la lámpara? Y me desperté Y dije No nos van a sacar el estudio Y nada, eso No te lo pregunté Porque ya asocié Pero entendés esa reacción Que yo dije ¿Entendés Nico Que esto debe ser un sueño? Porque yo no debería haber vuelto todavía Claro, claro, claro Lo me decía Claro Entonces capaz lo del estudio no es verdad Bueno, ese fue mi sueño de la siesta ¿Tu tío te dio de fumar? No, porque digo Ayer El shot, esas cosas Claro No, no Pero pará Buen sueño está bien Contarlo Porque lo limpias Lo limpias Bien, no pasa Lo limpie pero aparte Lo resolví en mi sueño Porque me hice mucha fuerza Para despertarme Y te lo demostré a vos en el sueño Como que yo me iba a encargar De resolverlo Despertándome y demostrándole a todo Y demuestra que tenés muchas ganas De estar acá Nati Y eso me pone contento Posta que sí, boludo Lo soñé en la siesta Espectacular Che, me mandan Tenemos página Lusutv.com.ar Ya Mirá la portada ¿Es? A ver No, pero Hay un dato ¿Qué? Ay, no No No, no, no Miren la portada de Lusu ¿Se ve? Te llegó un padre Se confundieron Se ve una barba El pulpo Flor, yo Nati no Porque no está en el estudio Parece a propósito Me siento mal Guazos Pero podría poner una piquita Así Parece a propósito Pero bueno Esta sí sé quién es Se llama Barbie Barbie Para Nico Yo también quiero estar, boludo Sí, pero Nati ¿Cómo querés estar? Si no tenés foto en el estudio Te saco una acá en la playa No importa ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se vio la cometa Barbie? Todas pelotas ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se vio la cometa Barbie? ¿Cómo qué? ¿Cómo se vio la cometa Que te vio a Barbie? Claro, claro ¿Estás un poco más relajado, Nacho? Porque te vi muy estresado No, estoy bien, estoy bien Estoy bien ¿Sí? Qué bueno Voy a hacer una última prueba Para llamar a Gaby A ver si nos atiende Y si no arrancamos Con el programa de hoy Porque de verdad me quedé mal Que no la pudimos saludar Y merece que la saludemos al aire Yo le mandé que por favor Nos atienda Que yo lo por audio Hoy yo me tengo que reunir Y no me da la cara Para ir, la verdad ¿Viste? Llegará un regalo Sí Llegará el ron Que me trajo Valerio Nos trajo Valerio Sí, ya te lo apropiaste Es para todos A ver Ay, me duele la mandíbula Epa ¿Qué pasó, Nacho? A ver ¿Qué me pasa? Tengo articulación temporomandibular ¿Qué pasa? ¿Vos se la siente de dormir? Me dijo Valerio Uno ¡No! Dios, bueno Ya está, perfecto No, Dios, bueno Dios, bueno No, Dios, bueno No, Dios, bueno